Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, me presento, mucho gusto, mi nombre es Camila para los que no me conocen. Les cuento que en el video de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar preparando unas deliciosas alitas de pollo. Si no quieren preparar alitas, pueden escoger cualquier otra parte del pollo, igual la receta queda deliciosa. Pero pues ya saben que antes de ir con la receta, como siempre los invito a que se suscriban, a que leen like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno chicos, y para preparar estas alitas al ajillo, vamos a necesitar alitas de pollo, ajo, una hoja de laurel, un poco de cilantro o de perejil, vino blanco, aceite de oliva, pimienta y sal. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Como siempre, aquí en la cajita de información, les voy a estar dejando las cantidades que utilicé, al igual que aquí en la pantalla, ya sea para que apunten o tomen un pantallazo. Y dicho esto, comencemos con la preparación. Lo primero con lo que comenzaremos es con el ajo. Vamos a hacer lo siguiente. Ajos normalmente son de 4 a 5, en el caso como son grandes estoy utilizando 3. Entonces, 2 de estos los voy a cortar en trozos no muy pequeños, y uno de estos lo voy a rebanar como les he mostrado en muchísimos de mis videos. El cilantro lo vamos a picar también pequeño y lo reservamos. En el video de alitas a la miel yo les mostré cómo se le hacen los cortes, igual se los voy a volver a mostrar, entonces vamos a hacer 3 cortes al ala. Es así como nos debe de quedar, como pueden ver es muy fácil cortarlas, y vamos a hacer lo mismo con todas las alas. Estas partecitas que les quitamos al ala, ustedes deciden si la preparan también, si se las quieren comer o si las guardan y las utilizan para sustancia o si las tiran. Y en este caso las partes que vamos a utilizar como en el video anterior son estas. Una vez cortadas las alas vamos a salpimentar. Una vez los ingredientes los tengamos listos, pasamos a la estufa. Bueno chicos, ahora en una sartén vamos a adicionar un buen chorro de aceite, el que ustedes elijan, vegetal o de oliva. Y vamos a esperar hasta que este se caliente, lo vamos a hacer a fuego medio-alto. Cuando el aceite esté bien caliente vamos a adicionar el ajo que partimos en trozos grandes. Vamos a dejar más o menos por un minuto hasta que el aceite absorba todo ese sabor del ajo. Vamos a retirar el ajo y lo vamos a reservar. Seguido de esto vamos a adicionar las alas, vamos a dorar muy bien. Luego vamos a adicionar el ajo que machacamos bien delgadito con la hoja de laurel. Después de que las alas estén bien bien doradas, vamos de nuevo a adicionar el ajo que habíamos retirado al principio. Y luego vamos a adicionar el vino blanco. Vamos a dejar cocinar por alrededor de 8 o 10 minutos o hasta que el vino se evapore. Y después de esto retiramos del fuego. Bueno chicos y como pudieron ver así de fácil preparamos estas deliciosas alitas al ajillo. Son muy pocos los ingredientes que se necesitan y realmente vale la pena. También lo pueden hacer con cualquier otra parte del pollo si ustedes lo desean, pero pues con las alitas quedan realmente deliciosos. Entonces chicos no siendo más, espero que les guste, que comparten la receta, que me cuenten en los comentarios que tal les fue y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.